En mis manos tengo dos balones que se ven increíblemente hermosos y en persona te dejan sin palabras Ambos son y van a ser utilizados en una copa mundial Por esta parte tenemos el Adidas con X21 que fue utilizado en la copa mundial de clubes Y de este lado creo que ya no tiene presentación, tenemos el Al Rila A mi parecer los dos son estéticamente bellos y no sé con cuál quedarme Si quieren saber cuál es mejor, quédense en esta comparación Muy bien amigos, primera prueba la de bote Vamos a ver cómo se comportan los balones a la hora de caer en el pasto Vamos a hacerlo a dos alturas, media y alta Venga empezamos con la media Ahí te va, una, dos, tres Uy Ok, igualitos Ok, vamos con la alta Siento que levemente el Conex, pero muy leve Como se dieron cuenta amigos fue un total empate Tal vez levemente este, pero no fue la gran cosa Yo diría empate justamente ni más ni menos Ambos fueron inflados a la misma presión para que no haya ninguna diferencia Así que se la lleva este pero por poquito Muy bien cracks, vamos con la siguiente prueba de centros y recepción Vamos a ver cómo se siente a la hora de impactar Qué tan fuerte se sienten ambos balones Y también si hay mucha pérdida de control a la hora de recepcionarlos Pues una prueba bastante, bastante complicada porque los dos son igualitos O sea, siento que a la hora de centrar se sienten duros Pero cuando le pegas son blandos En este caso creo que este se mueve un poquito más que este Este de verdad parece una bala O sea, sientes que nunca baja Se va todo recto y es complicado para el que recepciona Y este de verdad es una joya Tú sientes que va a dar ese efecto al final Y lo da de una manera precisa Para que así a los dos no se les complique En cuanto a la recepción cracks Creo que este se me complicó un poquito más Como que sí me rebotaba Se sentía un poquito más durito Y aparte como dice vecino Iba como una bala Y a veces me confundía No sabía si se seguía derecho O bajaba de repente En cambio este Tiene una curva muy natural Ya sé cómo cae Ya sé cómo se eleva Y es muy suave a la hora de recepcionar Me gustó más el Al Rila Muy bien amigos Tercera prueba Tiro y recepción Vamos a ver qué tal se siente A la hora de pegarle con estas joyas Y también Cómo recibe el balón En sus guantes el portero Si le duele Si es blando Vamos a comprobarlo Muy bien amigos Vamos con la prueba de tiro Si le doy una calificación A ambos balones Este le doy Un 8.5 Y este Un 9 A 9.5 ¿Por qué? Sinceramente Este al pegarle Duele muchísimo O sea de verdad Tengo unos tenis blandos Y me duele Eso es imposible Aparte de que Este balón Se va de manera recta Nunca baja Así que tengo que pegarle A una distancia baja Para que así se mantenga En medio Y no se pase Del travesaño En cambio Este es una diferencia Porque sabes que va a bajar Sabes que va a agarrar Ese chamfle Ese efecto Y la colocas En donde tú quieres Y también En caso contrario A este Este es un poquito Más blando Así que le podría pegar Por horas Sin que reciba Un esguince En cuanto a la prueba Del portero Déjenme decirles Que el Conex Se me hizo muy complicado Va demasiado fuerte Te rebota demasiado El impacto Se siente muy brusco No tengo buen control de él Si eres delantero Este te favorece Si eres portero Para nada En cambio El Al Rila Una chulada Tiene un grip De lujo Se me queda el balón En los guantes No me duele el impacto Siento que tengo Mejor control de él Así que Para mí Me gustó Más el Al Rila Por dos Muy bien Creo que vamos a continuar Con la siguiente prueba Que es la del dominio Del balón Vamos a dominar Cada uno de ellos Con Nex Al Rila Vamos a ver Cuál es el más duro Cuál es el más suave Cuál se pierde más el control Quieren saberlo Quédense para que lo averigüen Junto con nosotros Hemos acabado la prueba Cracks Y déjenme decirle Que de verdad Hay una enorme diferencia Para mí Este de verdad Es bastante duro A la hora de hacer Los toques Las dominadas No se siente Cómodo Para hacer trucos De freestyle Para el dominio del balón Está excelente Me da miedo Hacer los trucos Porque siento que se me va a ir O los hago muy pecados Porque de verdad No siento el grip del balón Y como está muy duro Se me complica Hacer los trucos Que les decía ¿No yo? Tres, dos Por dos No es cierto Como dijo vecino Cracks Es muy similar Mi idea Este El Al Rila Es más suavecito Es más cómodo En cambio El Conex Es muy duro Se pierde más fácil el control Hasta llega como que a lastimar Si vas a practicar mucho tiempo No te lo recomiendo En cambio Este Es una dulzura Respecto a la resistencia Y el diseño Cracks Déjenme decirles Que ambos son FIFA Quality Pro Lo mejor de lo mejor Ambos de excelente calidad Ambos aguantan muy bien Obviamente han tenido Su desgaste Por el paso del tiempo Se despintan un poquito Pero nada de gravedad No están ovalados Ni nada por el estilo No se les mete el agua Así que Ambos Un empate Conforme al diseño Pues ya depende de cada quien Este es un poquito Más colorido Y este es un poquito Más como opaco ¿No? Es un color que No llama tanto la atención Como el Alvila Así que En mi caso Me sigo quedando Con el Alvila Pro ¿Tú Capi? Sí, yo creo que Ambos son muy bonitos Yo creo que Por poquito más este Ok Y por supuesto Cracks También tomamos en cuenta Su opinión Les preguntamos En nuestras redes sociales Principalmente en Instagram Hicimos una votación ¿Cuál es el que más les gusta? Y así votaron ustedes Si quieren participar Junto con los otros Síganos en todas nuestras redes Para que estén atentos A los nuevos videos En resumen amigos Al día de hoy Si quieren comprar Uno de estos balones Yo les recomiendo Que compren este ¿Por qué? Porque ahorita Está en descuento Tiene una buena rebaja Aparte No hay mucha diferencia Con el Alvila Los dos son termosellados Y son de un torneo Importante Así que Aprovecha esta oportunidad Porque de verdad Que no va a pasar Otra vez en la vida Bueno cracks Hemos llegado hasta el final De este video Espero les haya gustado muchísimo Esta comparación Entre estas dos bestialidades De balones Ya saben cuál comprar Ya saben cuál es el mejor Para ustedes Recuerden que no importa El precio No importa la marca El que más les acomode Ese va a ser el mejor Si quieren seguir viendo Más comparaciones Ya saben Su poderoso like Y déjalo en los comentarios Porque de verdad Los estamos leyendo todos Nosotros somos los titanes Y nos vemos En un próximo video Pa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!